Hola, muy buenos días, estamos aquí en la sala de música, un solo toque, un solo ritmo. Aquí tenemos a Doménica, qué linda que estás hoy día. ¿Qué tema nos va a interpretar, Doménita? Cariñito mío. Cariñito mío, hoy nos vas a poner a bailar en esta mañana tan hermosa. Arrancando el primer grupo, hoy, en las clases de música, hoy van a demostrar a los niños, no, estamos tocando nosotros, acompañándonos al maestro de las cordas, pero aquí tenemos a otro niño también. ¿Cómo te llamas? Yandri, qué bien, Yandri. ¿Y qué ritmo ha estado haciendo en este mes de música? Cariñito mío. Ah, también cariñito mío, se va a hacer compañera, Doménica, qué bien. Entonces, vamos a ver, vamos a escucharlo. Suena, maestro. Cariñito mío. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!